Hola, soy Diana Maza. Quiero agradecer, antes que nada, al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación por haberme convocado y por haberme dado la posibilidad de tener este pequeño contacto con ustedes. Como docente y como investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, quiero tratar de transmitir en este corto video algunas ideas de lo que nos está pasando a los docentes, formadores de la universidad, en estos momentos tan especiales en los que tenemos que transformar nuestras propuestas de formación en propuestas de formación virtual. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas a las que yo llamaría tensiones, que son las tensiones que estamos tratando de trabajar en el marco del equipo al que pertenezco, que es la Cátedra de Didáctica II. De ninguna manera se trata de respuestas, no se trata de cuestiones que tenemos resueltas, sino de dimensiones de análisis que, a mi modo de ver, pueden ser valiosas para poder pensar esta transformación en la que nos vemos de alguna manera incluidos más allá de nuestra voluntad. Se trata de tensiones que no escapan al diseño de la formación en la presencialidad, pero algo que es interesante en este contexto particular es que en esta intención de transformarla en una propuesta virtual sin nuestra presencia directa, sin nuestra presencia física directa, tal vez se hacen más visibles. En este sentido, lo que por un lado podemos ver como una dificultad, la pandemia nos está ocasionando serias dificultades, no solamente a los formadores, sino al país en términos amplios. Por otro lado, podría tener una faceta positiva en la medida en que hace más visibles cuestiones propias de la enseñanza que de un modo usual no serían visibles. Las tensiones que voy a mencionar sucesivamente en realidad se encuentran seguramente interconectadas. Pronto veremos que son tensiones que de alguna manera están entrelazadas, pero voy a tratar de separarlas con fines de análisis. La primera tensión sobre la que haría referencia es la tensión directividad, no directividad. Se trata de una tensión sobre un problema centralmente didáctico. De hecho, la noción de directividad proviene de la teoría de la enseñanza, particularmente de origen cognitivo. La directividad da cuenta de la forma en cómo la enseñanza regula el tipo de procesamiento cognitivo en el estudiante. Es decir, el tipo de procesamiento cognitivo que pone a jugar el estudiante para poder aprender. Se trata de una tensión no menor, la de la directividad, no directividad, en la medida en que define el sentido que adopta la tarea, moldea la tarea y de alguna manera define lo que los cognitivistas llamaron demanda de aprendizaje. En este contexto tan particular, de cambio tan abrupto de las condiciones de lo que podríamos llamar medio ambiente de clase, clase tomado en términos amplios, no clase en el sentido físico, la virtualidad y de algún modo la lógica de anticipación o programación de eventos, creo que podría llevar a un riesgo de un exceso de directividad. Con el riesgo que esto supone en términos de reducir la complejidad cognitiva del tipo de proceso que queremos generar en los estudiantes. Aunque esto no escapa, reitero, a la presencialidad, y en la presencialidad esto tal vez se dé de un modo menos visible, es decir, se juegue más en el tipo de intervenciones concretas que podemos hacer en la comunicación y en la interacción directa con los estudiantes. Aquí, en el terreno de lo virtual, podría llevarnos, creo yo, a excesos de sobreplanificación, de sobreanticipación, de sobreespecificación de procesos y de resultados. Es decir, que el problema de la directividad o no directividad de la instrucción, que de alguna manera en la presencialidad siempre se juega, aunque menos visible, aunque más sutil, aquí podría verse exacerbada. Por eso creo que es una tensión que hay que trabajar especialmente en las decisiones que tomemos. La pregunta clave acá sería, ¿cuál es el grado óptimo de directividad? ¿Cuál es el grado adecuado de directividad para que nuestras intervenciones, nuestras consignas, nuestras herramientas que proveemos constituyan un soporte, pero sin condicionar excesivamente el pensamiento de los estudiantes? Es imposible responder esta pregunta de modo general, independientemente del tipo de capacidad o capacidades sobre las que estemos formando, independientemente del tipo de disciplina, del área de conocimiento de que se trate. Pero creo que es una pregunta necesaria, imprescindible, al momento de definir cuánta información, qué tipo de instrucciones, cuán abiertas van a ser las consignas de trabajo, cuán procesadas van a estar las teorías que pongamos a disposición de los estudiantes. La segunda tensión, esta primera tensión es de naturaleza didáctica, la segunda tensión es de naturaleza social o psicosocial, dependiendo la teoría desde la cual interpretemos los fenómenos que queremos poner en análisis. Y tiene que ver con cuál es el tipo de relación que a partir de nuestro diseño vamos a establecer con nuestros estudiantes. Podríamos pensar que la virtualidad, en principio, promovería la autonomía de los estudiantes, en la medida en que nosotros ya no estamos con una presencia directa en las decisiones que tienen que tomar. Sin embargo, creo que el problema es bastante más complejo, el de la generación de autonomía o de dependencia. La pérdida de contacto físico hace que nosotros, formadores, creamos necesario elaborar todo un dispositivo y una serie de elementos y de componentes articulados que de alguna manera didactizan el conocimiento y toman la forma múltiple de guías de estudio, de cuestionarios, de hojas de ruta, de videos explicativos. De modo tal que la puesta en disposición de todos estos elementos, al mismo tiempo que constituye un soporte para el proceso que va a realizar el estudiante, podrían, y este sería el riesgo y creo que es sobre lo que hay que pensar, podrían obturar el espacio necesario para que quien se forma tolere la incertidumbre y de alguna manera se instale en un proceso de búsqueda y construcción de un sentido personal. Creo que esta tensión tampoco es fácil de resolver. Se trata de una tensión particularmente crítica, creo yo, en el nivel superior de la enseñanza y sobre todo en un contexto en el que la interactividad en tiempo real se hace difícil por razones técnicas, no siempre tenemos la posibilidad de interactuar en tiempo real con los estudiantes. Y por lo tanto, corremos el riesgo de que nosotros le demos un sentido a la tarea que termine imponiéndose sobre el sentido que los estudiantes le pueden dar a partir de la palabra escrita, a partir del vivo de Instagram, a partir de la conferencia de YouTube. Hace algunos años ya, como producto de la investigación, elaboré una hipótesis acerca de la tarea en el nivel superior de la enseñanza y que señala que la tarea es una construcción de sentido producto del encuentro de actores. Pero la particularidad de esta construcción de sentido es que nunca es saturada, que nunca es completa y que quedan vacíos, quedan como blancos, que toman la forma de malos entendidos entre formadores y sujetos en formación. Bueno, creo que la virtualidad, en condiciones técnicas que muchas veces no son las mejores, podría obturar ese espacio de incertidumbre necesario para que el estudiante construya su propio sentido sobre lo que tiene que hacer y en realidad no se pegue al sentido que nosotros anticipamos en nuestros dispositivos. Hay una tercera tensión que, de algún modo, retoma las dos anteriores, que es más amplia y que tiene que ver con la tensión entre dos mundos, el mundo de la enseñanza y el mundo de la formación. Es una diferenciación, creo yo, de alto interés para nosotros, hecha por un especialista en formación profesional que es Jean-Marie Barbier. En el mundo de la enseñanza, propio de la escuela, el protagonista central es el conocimiento y la transmisión del conocimiento. En cambio, en el mundo de la formación, el protagonista central es el proceso por el cual se forman capacidades que luego serán transferidas al mundo del trabajo. Transmitir conocimientos demanda menor complejidad técnica que formar incapacidades. Creo que este es el gran desafío que tenemos hoy los docentes universitarios, particularmente, y los docentes formadores de los institutos superiores. Es decir, la formación en capacidades. Para decirlo con sencillez o para decirlo rápidamente, no es lo mismo conocer las teorías que poder pensar con ellas. Es decir, que aún en disciplinas que son básicamente teóricas, aún por más teórica que sea la disciplina que estemos enseñando, en realidad nuestro desafío es poder hacer propuestas que permitan pensar con las teorías y no simplemente poder repetirlas. Si bien la complejidad de promover capacidades profesionales no escapa a la presencialidad y muchas veces fracasamos en esto dentro de las aulas, creo que la virtualidad lo que nos está planteando como dificultad y a la vez como oportunidad es que tenemos que pensar sobre esto con mucho más detalle. es que podemos hacerlo visible, es decir, podemos convertir esta situación en un analizador para realmente poder analizar y poder ver y poder comprender si realmente lo que estamos ofreciendo promueve la generación de capacidades propias y necesarias de un mundo profesional específico. Como decía Gilles Ferri, un pedagogo francés, si nosotros podemos hacer algo con las, si nosotros podemos promover en los estudiantes que hagan algo con las nociones que nosotros transmitimos, seguramente podrán modificar, decía él, su forma, de forma en forma. Es decir, esta es la idea de formación que él intentaba transmitir, una transformación personal por la cual alguien modifica su propia forma de forma en forma. Cuando todo esto pase, será interesante analizar qué nos pasó a nosotros como formadores con este nuevo modo de ser formadores. Y tal vez de este análisis pueda resultar que nos conozcamos un poco mejor. Bueno, gracias. Que estén bien. Gracias.